La Delegación de Deportes está procediendo a delimitar la zona de aparcamientos ubicadas en las cercanías de las instalaciones deportivas del municipio. Con esta medida se pretende dar una mayor seguridad y comodidad en los accesos a las instalaciones deportivas, sobre todo en casos de aglomeraciones de personas como en partidos o eventos en los mismos. Además del pintado de las zonas en las que se prohíbe el estacionamiento, algunas zonas serán cerradas con pivotes o cadenas, en caso de que deban ser usadas en caso de emergencia o para la entrada de vehículos de mantenimiento. Multimedia te ofrece la nueva aplicación para móviles disponible en Google Play y en App Store para que lleves tu televisión y radio en tu móvil a todas partes y consulta los eventos que tendrán lugar en tu ciudad. Además, televisión a la carta. Las últimas noticias. Multimedia te ofrece la nueva aplicación para móviles disponible en Google Play y en App Store. Descárgate ya nuestra aplicación y disfruta de tu televisión en el móvil y mucho más.